Música La mayoría de los mexicanos siempre esperamos con ansias el 15 de septiembre y como no, si es cuando celebramos nuestra independencia Ah si, por eso esperamos el 15 de septiembre Yo pensé que por otra cosa Jóvenes, se les informa que mañana martes, miércoles, jueves, viernes y el lunes de la próxima semana no va a haber clases Que chido maestra, que chido toda la semana Pero por qué no va a haber clases Por el 15 de septiembre Y es que esas fechas son aprovechadas por la mayoría de los mexicanos para hacer un sinfín de actividades Ven y celebra con nosotros el 15 de septiembre Solo aquí, en Bar Latia Huevo Latia Huevo ¡Viva México! Grita como mexicana y festeja con nosotros nuestra independencia Solo aquí, en Cantina Las Gemelas Bar Chelona Te invita a Chico Y Chica Mexicana Inscríbete Gana quien más porras traiga Y quien eche más trago también Sí pues, si no, ¿qué chiste tienes? En fin, hay tantas cosas que los mexicanos festejamos en estos días de asueto Y una de ellas es la famosa noche mexicana Y es que para celebrar ese gran día Ese enorme día Ese victorioso día para los mexicanos La planeación de la noche mexicana se vuelve dificilísima ¿Y entonces qué güey? Noche mexicana en casa de Pedro o no? Órale güey, ya estás Pero, ¿cómo lo organizamos, cabrón? Pues ya güey Echemos chelas y ya, cabrón Ah, va güey Yo llevo un poco, carnal Sale güey Cuídate Sale güey Cuídate Nos vemos Digo, no son todos Hay quienes les ponen un poco más de empeño Ya sé, se me ocurrió Que tal si hacemos una fiesta de disfraces Y vamos así De personajes mexicanos Guau, qué chido Está muy padre eso A mí se me ocurre ir como, no sé De Mel Gibson Mel Gibson no es mexicano Pues sí, pero hice una película aquí en México, ¿no? Sí O bueno, el papel de Germán Cortés Germán Cortés no es mexicano Ay, pero un grupo de malinche Ay, que eso es lo mismo En fin Hay tantas cosas que suceden en una noche mexicana Que el día de hoy te mostraremos las más importantes Nunca faltan los juegos mexicanos Solo por ser la famosa noche mexicana Oye Frank, ¿y qué vamos a jugar en la noche mexicana? ¿Se me ocurre damas chinas? No Damas chinas no es un juego mexicano Vamos a jugar Lotería Lotería Un hombre siempre se va a quebrar el juego Pensando en cómo vestirse el 15 de septiembre Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Pedro Oye, pero Traes la camisa de la fiesta del año pasado, ¿no? Ah, pero no importa Tienes bien Ah, ya tiene la que te lo Siempre hay una mujer que se obsesiona con ir vestida bien mexicana Y para ello no le importa lo que tenga que hacer Papi, dame dinero para comprarme mi vestido de noche mexicana, por favor ¿Pero cómo quieres que te lo compres? Si ni has lavado la ropa, ni has planchado, ni has lavado Ni siquiera has barbido Tampoco falta la persona que se sabe toda la historia de México Y aprovecha la noche mexicana para presumirla Ustedes emocionados por el concierto de Julián Álvarez Cuando realmente saben por qué celebramos una noche mexicana ¿Lo saben? Resulta que un día Estuvo Zapata Y llamó a todo el pueblo Y hizo el grito de Dolores Allá en Chiapas Y ahí comenzó nuestra independencia Luego Porfirio Díaz lo ayudó Y también lo ayudó Madero Y gracias a ellos Nosotros celebramos ese día de la independencia de México Pero sí, el León Álvarez Y para la famosa fecha de septiembre Nunca hace falta la comida mexicana Y es tan típica que Al segundo día Nunca falta la comida mexicana Y al tercer día Nunca falta la típica comida mexicana Oye, mami ¿Y qué vamos a cenar hoy en la noche mexicana? Lo que se cena en la noche mexicana, hijo Pozole Mmm, qué rico Pozole Oye, mami ¿Y hoy qué vamos a comer? Ah, pues, hijito Hoy vamos a comer pozole No, eso lo cenamos ayer Pues sí, hijito Pero hoy no hay pozole Es recalentado, hijo Ah, qué rico Pozole Oye, mami ¿Y qué vamos a desayunar hoy? Ay, hijito Hoy vamos a desayunar pozole 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 ¿Sabes? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, hijito Es que ya que acabe, mijito Ya la gran olla que dice no acaba Qué rico Pozole Y siempre debe haber algún rebelde que diga Que no hay nada que celebrar Ey, Skuni No manches Vamos al evento de Pedro De la noche mexicana Hay que celebrar la noche mexicana Pero es que no tenemos nada que festejar El país está en quiebra Y nosotros festejando Este día prácticamente Es parte de la mercadotecnia No hay nada que festejar Cornetas Lleve sus cornetas 15 pesos Para celebrar la noche Oye, dame la corneta, ¿no? 15 pesos Órale, sale Oye, pero acabas de comprar una corneta ahorita, entonces Pues es que la compré, digo Para estar sintonizando o algo así Oye, Skuni No que todo es de la mercadotecnia Y que el gobierno nos está absorbiendo Y somos máquina en este sistema Pues sí, pero lo dije para Digo, estoy festejando para sintonizar con ustedes Y otro de los motivos, digo Está bien para que enseñan que Esto es base de la mercadotecnia Y siempre los hombres quieren presumir sus botas mexicanas Esas que utilizaron la última vez El 15 de septiembre del año pasado Oye, María ¿Ya viste a Martín como va caminando? Parece caballo lechero ¿Como caballo lechero? ¿Y cómo es eso? Sí, como caballito recién nacido Así de puntita Míralo, míralo Y hasta aquí el grupo del blog de esta semana Y recuerda que estas son algunas de las cosas Que vas a vivir en la noche mexicana Abajo te dejamos la pregunta ¿Qué otras cosas haces en una noche mexicana? Recuerda suscribirte Darle like Y compartir el video Espera nuestro video de la siguiente semana Con más de ¡Roders!